Nosotros seguimos ahorita con el programa DIF en tu casa, en donde llevamos diferentes servicios que anteriormente se van únicamente y exclusivamente aquí en las instalaciones del DIF y las estamos llevando a las casas de todos los reinocenses. Estos servicios más o menos conllevan varios sectores dentro del DIF, por ejemplo, el área de salud, donde llevamos doctores, licenciados en rehabilitación, llevamos también nutriólogos, tenemos también corte de pelo, ayuda jurídica y también llevamos apoyo alimenticio a estos sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Aunado a eso, también en este momento tenemos campañas dentro del DIF, por ejemplo, de sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos. Vamos a seguir con las cirugías de cataratas en el mes de febrero. Y de igual manera, tenemos tres programas ahorita que se encuentran con el padrón abierto, vigente. Por ejemplo, el primero son las becas para jóvenes con discapacidad. El segundo son las becas para hijos y hermanos de personas que se encuentran internas en el penal. Y el tercero son los apoyos financieros para personas con discapacidad de entre 18 y 60 años. Está el padrón abierto, yo creo, por unos dos meses más. Así que invitamos a toda la sociedad a que si conocen a alguien que pueda caber en cualquiera de esos tres programas, que nos manden la papelería inmediatamente para que el próximo mes ya puedan estar cobrando el cheque. Y bueno, también quiero comentarles que vamos a estar trabajando con el área de salud y procuraduría, dándole prioridad a esos dos sectores durante la pandemia. Y seguir invitando.